809-682-9850. Si quieres comunicarte y opinar, con nosotros opina. Opinar siempre es importante al 809-682-9850. Bueno, Diario Libre trae una información interesante, que uno de los imputados en el crimen de Junior Ramírez, pues fue acribillado, fue asesinado, le dieron unos balazos y le perforó el pulmón. Está muerto, no estaba muerto, andaba de parranda, sí, lo mataron. Ah, pero yo oí, pero la versión era de que estaba herido. El taxista, le llamaban a él, Jorge Luis Abreu Fabián, a quien en marzo de este año le variaron la prisión preventiva por una garantía económica de 50 mil pesitos, impedimento de salida del país y presentación periódica. Pero parece que había alguien que no le interesaba que él hablara. Sí, claro. Ahí hay uno, en ese caso de Junior hay otro macuto. Ahí hay muchos problemas ocultos en ese tema de Junior. Plutarco Jaques es el abogado del taxista y informó esto. Pero Junior es el principal encartado, ¿o no? No, Junior fue al que mataron. El taxista es uno de los que estaban encartados. Bueno, pero lo que te quiero decir es que alrededor de la muerte de Junior, ahí las madejas no se han despejado todavía. No, porque es un tema de corrupción y de chantaje. Claro. Porque si bien es cierto lo mataron, no menos cierto es que lo mataron porque él estaba chantajeando. Entonces, lo primero es que él tenía un grupo, una red de personas que se dedicaban a eso, al chantaje. Y han sonado algunos nombres cercanos a Junior sobre el tema de que esa red sigue inclusive funcionando con el tema de los chantajes. Y luego el caso de la corrupción en la metropolitana de transporte, de autobús, en la ONSA, que implicó inclusive que fuera destituido y apresado el entonces director de la ONSA, que está detenido todavía. Y el caso de uno de los que estaban en la prófugo, que era Argenis, que se dice que es el intelectual de este crimen, pues fue apresado y ya está en el país. O sea, fue de Estados Unidos. Sí, ya lo está aquí. Lo trajo. Pero bueno, lo matan. Después que le dan la libertad condicional que paga y que le ponen un régimen de visitas periódicas, acaba de ser asesinado. Eso es para que nos hable nueva vez. Sí, claro. Eso es para que nos hable. Son acciones con toda la característica de Bajo Mundo. Entonces, pero miren, nosotros estamos viendo los hechos así horrorosos que están aconteciendo en el país. Y lo estamos dejando pasar por alto y ya estamos perdiendo la capacidad de asombro. Mira ese caso del cirujano en Santiago. Ese hombre mataba a gente, pero ahí presentan un video donde él mataba. Primero estaba interrogando a dos y después, después que lo interrogó, lo puso a acabar su propia tumba y después de torturarlo, bueno, lo mató. Bueno, subió un video donde lo está ya enterrando. Entonces, este país no puede seguirse viendo en los espejos de México. Y yo no voy a decir en los espejos de Colombia, porque Colombia ha superado en algo la situación que vivió en la década de los 90, de los 80, finales de los 80 y 90. Pero la verdad es que nosotros tenemos que salir al frente a esta situación. Porque así como están pasando estas cosas, eso de Santiago, ese señor tenía dos años perseguido, supuestamente perseguido. Mira, un camaján como ese sabía muy bien cómo esconderse. Esos fueron gente de confianza de él que hicieron eso. O sea, alguien de confianza de él que le dijo vamos a juntarnos, vamos a vernos. Y lo mataron. Porque dos años ocultándosele a toda la red de inteligencia del país. Pero a él lo estaban persiguiendo. A él lo persiguieron para matarlo. Eso fue. Y la policía estaba cerca. Se dice que había una patrulla cerca. Se dice que la policía lo mandó a matar. Sí, buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Sí, buenas. Daniel Mendoza. Daniela Rebo, Vivienda. San Domingo Este. San Domingo Este. Adelante. ¿Cómo van los apagones por ahí? Bueno, déjame decirte que aquí en Vivienda, en el sector, en el entorno, los apagones no están tan fuertes realmente. De la pandemia para acá. Y mira, yo oigo muchos gritos, pero gracias a Dios aquí están surgiendo ahora, pero muy poco. A mí, cuéntanos, ¿qué quiere decirnos? Mira, estaban hablando ahí de los precios de los colmados. Pero los colmados son un desastre. Oye, los colmados cada uno tiene su precio. Porque los colmados, fíjate que los colmados antes era el colmado del barrio que lo cuidaba el papá con los niños. ¿Tú me entiendes? Pero ya los colmados ya son comercio. ¿Tú entiendes? Un tipo tiene una red de colmados y busca una cantidad de personas para que lo cuiden. El colmado antes era el apoyo del barrio. Ahora el colmado es el consumidor de los bolsillos del barrio. Ese ameritador busca uno del campo, afilado, y viene, lo trae para acá. Y cada uno tiene... Afilado, me gustó esa, me gustó esa. ¿Cómo que lo trae? Afilado. Afilado. Hay un producto, Yané, que no sé si lo puedo mencionar por ahí, que casi no sube. Bueno, ¿qué producto? ¿Qué depende de un colmado? El café Santo Domingo, ese producto casi no sube. Ajá. Y ya no ha subido y ya lo tienen a 25. Y ya vende el sobrecito. Bueno, beber café para los dominicanos es algo muy importante. Y mira, Yané, deja que se haga el censo, porque yo tengo mi entradita ahí. Ajá. Sí, tú sabes, yo soy instructor cuando... Instructor de los censo, excelente. Gracias por llamarnos. Ok, mi amor. Porque el presidente dice que es una prioridad, además yo entiendo que sí, que hay que censar el país. Recuérdense, 809-682-9850. Llámanos, cuéntanos. Dinos qué piensas que está pasando en tu entorno y cómo vamos tomando el rumbo, Marino Mendoza. Bueno, decirte que cómo vamos tomando el rumbo, lo cierto, lo cierto, vamos a oír esa llamada. Sí, buenas tardes. Y después venimos. Buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Vítor, Santo Domingo Este. Ah, ¿cómo está, Vítor? Cuéntanos. Una, ese señor que mataron, que no quieren que hablara. Sí. El taxista. Sí. Debió de ser un poquito... Yo lo guardo en su seno, pero debió de ser un poquito más inteligente. Él en esa situación no podía aceptar invitaciones, ni de primo, para no decir amigos conocidos y que vamos allí, en esa situación, tenía que cuidarse a su propia mamá. ¿Entiendes? En esa situación en que estaba. Esa es una. Número dos, yo tengo una casita que vale alrededor de 20 millones de familia. ¿Una casita tú tienes así nada más? ¿Una casita? Sí. ¿Cuánto que vale? Vale casi 20 millones. ¿Esa casita tú? Eh, tiene casitos solares, llega a dos calles la propiedad, está, es de una familia, la partiendo, porque es demasiado grande, está un vecindario privilegiado, en el centro amigo este, en las calles son un plato. ¿Qué tú vas a hacer? ¿Tú lo estás promoviendo? ¿Tú estás promoviendo esta vendela? No, 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 no. Porque Marín y yo no tenemos dinero para comprar esta casita. No, 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 escúchame terminar antes que me queda un minuto. Yo la propongo a cualquiera, la apuesto contra cualquier ranchito de zinc que valga de mi peso, a que todos esos implicados en Odebrecht y en la política, van todos para afuera a quedar millonarios tranquilos, porque en este país no hay leyes. La apuesto en mi casa cualquiera. Que ya me inviten a llamar ahí, vamos a marcar. Gracias, gracias por tu participación. Bueno, Marino. A propósito, Odebrecht está a punto de fallarse. Sí, lo dejé, sí, pero como que aquí la justicia es rápida para una cosa y para otra no. Sí, pero está a punto de fallarse, ya mañana se conocerá la decisión de los jueces. Mira, vuelve a subir la positividad del COVID. Sí, de eso te iba a referir. Cuéntame. Pero nada, hay una llamada. Otra llamada telefónica, sí, buenas. Aló. Aló. Sí, buena tarde, ¿cómo están ustedes? Bien, ¿con quién tenemos el gusto? Con Julio Ramírez. Cuéntanos, Julio, sí. Sí, yo quiero como referirme a algo con relación al comentario del consumidor que hiciera o que usted hizo, la joven. Sí. Fíjate que observando la situación, no es lo mismo ver al diablo, llamar al diablo a saberlo llegar. Eso lo digo por propósito de Eddie Alcántara, porque siempre lo oía resolviendo toda la situación. Es que hablando todo se resuelve, mira. Cuando él estaba con el micrófono por delante. En oposición y hablando todo se resuelve. Que le daban ganas de poner a uno a él de presidente o volverlo Bonnie, que vaya a toda parte y le resuelva toda la cosa. Sin embargo, ahora está ahí en ProConsumidor y mire, no ha pegado una, lamentablemente. No se le oye hablar con tanta energía, con tanta fuerza, inclusive ha cometido errores. No puede cargar la batería porque no llega la luz a su casa tampoco. Bueno, me parece. Entonces, fíjese, no sé qué ocurre, que aquí la gente cuando está en la oposición le dice a todo el mundo la fórmula de cómo resolver los problemas. Pero cuando llega el gobierno se le olvida, se le pierde. Inmediatamente le ponen la ñoña o inmediatamente le dan el certificado de funcionario. Pero ahí se acabó toda la inteligencia y todas las situaciones que él podía resolver se vuelven para atrás. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Cuídense mucho. Buenas tardes. Dime, Marino. ¿Y tú sabes los senadores que decían que estaban en contra del barrilito? ¡El barrilito! En contra de los cuartos que se les daban. Llegaron ahí, bueno, y la vista gola. Entonces ellos entran en lo que es la dinámica de la... ¿De que se acomodan? Exacto, se acomodan. ¿Para qué lo voy a cambiar? ¿Para qué lo cambio yo? Además, para qué renunciar. Aquí hay mucha gente que habla, habla, pero cuando llegue, tiene posiciones de poder, no hacen nada de lo que habían hablado. Para qué renunciar a un millón de pesos todos los meses sin tener que hacer mucho esfuerzo. Sobre todo hay algunos senadores que tienen tampoco donde repartirlo. Mira, vuelve a subir la positividad del COVID. Sí, bueno, eso es el reflejo de esta apertura que hemos tenido en las últimas semanas. Y entonces, como consecuencia de eso, bueno, vuelve ahora a remontarse los índices elevados del COVID. Sí, buenas tardes. ¿Con quién tenemos el placer? Buenas tardes, José Luis de Guisqueya. ¿De dónde? De San José Luis de Guisqueya. Ah, de Guisqueya. Yo creo que entran y salen gobiernos y la delincuencia sigue peor. Aquí no hay nadie que caiga arriba a la delincuencia. Con tantos militares que hay en diferentes pabellones, deberían la calle, o sea, los barrios militarizarlos más. Bueno, gracias. Es lo que yo creo. Gracias. Sí, la inseguridad sigue campante en las calles. Y se va a tornar más campante. Sobre todo porque la situación económica, Marino, el desempleo que hay, el gran... La República Dominicana, su economía, tiene una gran porción que depende del mercado no formal. ¿Qué significa eso? El chiripero, el que vende, el que tiene el frutero, el que tiene la pollera, el que tiene el negocio en la calle. Entonces, esta pandemia hizo que todos esos negocios de una manera u otra cerraran. Entonces, ahora reaperturarlo, muchas personas no tienen los recursos para ello. Y muchos quedan desempleados. Entonces, esos niveles de desempleo y de poco acceso al aparato productivo crea en las personas, y eso está medido. Medido, no lo digo yo, eso está ya científicamente comprobado por encuestas, investigaciones. Hace que las personas, pues, vayan a la calle a cometer actos contrarios a la ley en busca de recursos o en busca de bienes que no pueden adquirirlo. Y se convierte de una manera u otra, la sociedad, el Estado lo empuja a ser parte de un sistema ilegal y de delincuencia. Si tú me dirás, bueno, pero eso no es obligatorio, eso es una elección, tú puedes elegir ganarte la vida decentemente o verte en la posibilidad de no tener cómo mantener a tu familia y no delinquir. Bueno, es una posibilidad, pero la verdad que muchas de las personas que en crisis como esta terminan delinquiendo es por la desesperación. No, porque agregarle también el elemento que hay que asociarlo al incremento de la criminalidad en los últimos, digamos que en las últimas semanas. Es que como no hay toque de queda en el Distrito Nacional, en algunas áreas, entonces la gente tiene ya libertad para mover. En la medida en que se vaya terminando este proceso de contrañimiento de los ciudadanos en su casa por el COVID, en esa medida tú vas a ver que se van a ir manifestando las acciones delictuosas en las calles. Entonces eso está asociado a esa situación y en la medida en que vamos avanzando y nos vamos soltando, nos vamos liberando de las ataduras que se impusieron por el COVID, tú verás que nosotros vamos a tener un incremento en la inseguridad ciudadana porque es que una cosa trae la otra. Y entonces yo recuerdo que cuando yo me gradué de abogado, mi tesis fue la criminalidad como resultante. La verdad que Mario no tiene buena memoria, él se recuerda cuando se graduó de abogado, dime. Sí, pero eso fue ayer, eso fue ayer, hay cosas que no se olvidan. Son cosas que no se olvidan. Entonces, la criminalidad como resultante del deterioro de la economía. En la medida, fíjate tú que nosotros tenemos aquí un escenario, ¿cuáles son los delitos, los mayores delitos que se cometen aquí? Por razones económicas, drogas, asaltos, ya están llegando los secuestros. Aquí nosotros tenemos que ver en el espejo de los vecinos y si no de los vecinos, por lo menos de la gente que tienen una experiencia vivida con todo ese accionar perturbador en sus países. Y eso hay que verlo antes de que llegue en ese momento, nosotros tenemos que ir poniendo, como decían, la barba en remojo. Entonces, esa criminalidad que está cada día subiendo aquí en el país, es producto de una distorsión de la sociedad también. Aquí, ¿cuál es la imagen que se le proyecta a la juventud y a los jóvenes que no tienen un nivel en su formación adecuado? Bueno, que hay que tener carros lujosos, que hay que tener pistolas. Zapatos, ropa de moda, una camisa Versace, ya los Ferragamos pasaron de modos. Ya hay que estar llevando la vida del derroche. Beber champán. Y el vino no importa cuál sea, el más caro. Aquí nadie sabe de vino, pero sí compraron el más caro. Sí, pero a nivel de clase media para abajo, el tema no es tanto el vino, el tema es trascender. Y trascender, y trascender, y la droga que es un asunto que no hay un barrio que esté exento de esa peste social. Es una realidad, es una realidad. Tenemos otra llamada, sí, buenas tardes. Buenas. Víctor otra vez, que yo soy una persona que tengo que contar bien breve. La última estadounidense que se solicitó el presidente, ¿cuándo se acaba? ¿La última? El estado de emergencia. Ah, el estado de emergencia. Ah, el estado de emergencia. No sabemos cuándo se acaba, seguiremos pidiendo el estado de emergencia. Pero que no vea como la historia del estado de emergencia. Este gobierno no nada más sabe gobernar en estado de emergencia. Cuando el estado de emergencia se está yendo ya, vemos toda la metida de pata. Ah, aló, aló, permítame, permítame. Yo te pregunto, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque yo estoy seguro, y apuesto cualquier cosa también, a que esos anuncios que están empezando a hacer, que el COVID está subiendo de nuevo. Es para otro caso. Excelente. Es un negocio que tiene con eso. Para mí no verás. Buena observación, buena observación. Estoy de acuerdo contigo, estoy de acuerdo totalmente. Bueno, lo cierto es, con lo que tú decías, que la inseguridad que vive el país se ha acrecentado con el tema del COVID, y el factor económico tiene un peso importante en esto, y las actividades ilícitas como es el narcotráfico y el blanqueado de dinero a través de bancas de apuestas, a través de muchas cosas, un país, una sociedad que le gusta jugar a la banca, que le gusta apostar a los números, pues todo ese tema también ha fomentado la delincuencia en la República Dominicana. Y hoy, más que nunca, vemos cómo uno tiene miedo de caminar en las calles. Entonces, ahora con todos tus apagones, yo imagino los pueblos pequeños, no sé si tú te recordarás que tu mamá o tu abuela, porque la mía lo hacía, iban a las misas a las 7 de la noche caminando, que las capillas siempre quedaban en el parque central del pueblo. Me imagino que esa cultura continúa, y me imagino que hoy, muchas de esas mujeres que van a las iglesias han dejado de ir por miedo a la delincuencia, no solamente en los pueblos rurales, sino también en las ciudades urbanas, y los barrios tienen sus iglesias, y aquí hay, la realidad es que hay una gran cantidad de personas, sobre todo de la tercera edad, que son fervientes religiosos de diferentes, católicos, evangélicos. Entonces, para que tú veas que hasta en esas actividades que hacen, que recrean la mente de los seres humanos, se han visto fraccionadas, han cambiado por el tema del COVID y de la delincuencia. Y nadie puede sentirse seguro yendo a una iglesia, ni siquiera a una iglesia de un barrio de la ciudad, porque que ya ese panorama desapareció de la sociedad dominicana. Así es, así es, desapareció, y bueno, yo he dicho que después, y no lo digo yo solamente, lo han dicho muchas personas ya, que el mundo nos cambió, que después de esta pandemia nunca volveremos a retomar la vida como la teníamos antes, pero que sí, como seres humanos, hemos demostrado nueva vez nuestra capacidad de resiliencia, de adaptarnos a los cambios, y que nos estamos adaptando a los cambios, y como dice Rafael, el aguante que tiene el dominicano. Óigame, señores, nosotros los dominicanos tenemos una capacidad buena de llevar cargas pesadas, como la cruz que cargó Cristo en la procesión para su muerte. O sea, nosotros tenemos un estado que tiene muchas deficiencias, y vemos como los gobiernos van y vienen, prometen mejoras, y pocos cumplen esa mejora, por no decir que casi ninguno. Porque la verdad es que no son mejoras grandes, pero todos los que han pasado de una manera u otra, han colaborado en alguna área para mejorarla, todos los gobiernos. Pero no solucionan el problema. Todavía hoy, en pleno siglo XXI, las dos primeras décadas, aquí se está hablando de los apagones. Señores, hemos vuelto para atrás, para los apagones energéticos. Eso para mí, me recuerda a Salcedo, cuando yo tenía 12 años que habían apagones. Es que ya no se pueden volver a la sociedad en la mentira que antes se... Se cambió, el mundo cambió. Y la cuestión es que también las redes sociales, la tecnología, pues también ha hecho que la información sea más universal. Señores, como cada tarde, nos resulta corto el tiempo, Marino, para poder analizarla. Así es. Pero tenemos que terminar para poder regresar otro día, ¿verdad? Así que hoy hemos llegado nueva vez a una entrega más de Tomando el Rumbo. Pero te quiero recordar que Marino y yo mañana te esperamos nueva vez aquí en Rumba a las 3 de la tarde para que continuemos analizando y viendo cómo seguimos Tomando el Rumbo.